Hola comunidad, ¿cómo están? Desde hace bastante tiempo me llegan mensajes, me llegan comentarios en los livestreams acerca de cuáles son los decks que yo recomiendo armar y con cuáles pueden ustedes empezar a jugar. Esto se debe a que muchos dejaron el juego cuando estaba el formato GOV, podemos ponerle así, o cuando estábamos en el formato tradicional donde no existía el extra deck y donde no existían los famosos links, péndulos o de igual manera pues los exit. Así que vamos a ver a continuación tres decks que yo les recomiendo que no son nada caros y que pueden llegar a competir en bastantes eventos y ya depende de ustedes si desean invertirles más dinero como pueden ser las hand traps que los pueden acompañar o algunas staples que son magias y trampas que se llevarán bastante bien con este deck y también en su side deck. El primer deck que vamos a ver es por supuesto el deck ABC. Este deck está basado en la invocación especial, el uso del cementerio y de igual manera la remoción. Las cartas principales de este deck son las que estamos viendo a continuación que es la letra A, la letra B y la letra C. El deck es muy fácil de utilizar, la verdad las mismas cartas te van diciendo cuál es el orden de invocación y pues lo que requiere este arquetipo y consiste es que al final logres invocar a su boss monster que vendría siendo la fusión. El cañón. Ahora bien, yo les puse aquí las piezas sugeridas o las piezas que a mí me gustan jugar. El número de piezas que yo utilizo normalmente sí es la tercia de cada letra. Hay muchas personas que deciden jugar solamente tres piezas de la A, tres piezas de la B y dos piezas de la C o dos piezas de la A, dos piezas de la C y tres piezas de la B. Depende de cómo tú te adaptes pero para una manera más rápida y más staple pues yo te recomiendo que juegues la tercia de cada uno. Hoy en día es fácil conseguir el estructurado de estas pero si puedes hacerte las copias de rareza secreta que tuvimos recientemente reimpresas pues la verdad valen bastante, bastante la pena. Aquí estamos viendo a continuación la fusión que yo les digo que es el boss monster de este deck que es ABC Dragon Booster. Lo llevas en la parte del extra deck así que te comento que sí es recomendable definitivamente que juegues las tres piezas. Y a continuación tenemos la carta que la ayuda a establecer su mejor combo que es Union Hangar que también debes llevar tres piezas. Y Union, esta trampa viene también en el deck pero no todo el mundo la recomienda. Yo recomiendo jugar una pieza de la misma porque puedes llegar a equilibrarte y a sacarte de algunos apuros. Te repito, estas cartas no son caras y el costo máximo del deck vendría siendo pues $1,500 pesos hasta $2,000 pesos así que es bastante económico. Ahora todas las cartas que acabamos de ver, las seis cartas recomendadas que en donde tendrías que jugar en su mayoría la tercia exceptuando la trampa, las puedes conseguir dentro del mismo estructurado pero te recomiendo más que lo tengas foleado ya que no tiene mucho que encontramos estas cartas en el mercado y son bastante, bastante, bastante económicas. Ahora, por la parte para reforzar el deck. Si tú quieres reforzar tu deck y quieres que las invocaciones sean más rápidas, sean más sólido y todo el contraste del arquetipo rife por completo, te estoy mostrando aquí tres cartas que tienes que utilizar para tener mayor velocidad y consistencia en el deck. Aquí está Gold Gadget y Silver Gadget. Muchas personas llegan a jugar nada más dos piezas y yo también te recomiendo que juegues nada más dos de cada una, o sea, dos pares de estas galletas. Lo que hacen es que puedas invocar de manera especial tus letras y te ayudan a hacer exit más rápidamente. De igual manera, otra carta que te recomiendo es Galaxy Soldier que próximamente estará subiendo en el mercado ya que es una carta determinante en el deck Cyber Dragon, pero bueno, de eso podemos platicar después. Esta carta lo que te puede ayudar a plasear es que te permite abrir con un dragón de Infinity. Entonces, es una carta bastante poderosa en el campo y que te brinda bastantes interrupciones para tu oponente. Así que es una gran carta por esta parte. Así que bien, terminando el análisis de este primer deck que estamos viendo, las cartas más relevantes del deck pues las tienes en pantalla, pero de igual manera te recuerdo que todas las cartas que te mencioné con anterioridad tienen un costo máximo de mil pesos. Ya si tú lo quieres foliar y quieres tener más staples en el deck o de igual manera las hand traps y todo eso, puede tener un costo máximo de hasta dos mil pesos este arquetipo. Pero si lo quieres jugar de manera fond, de manera económica, el deck no te puede costar más de mil pesitos. Así que ahí está la recomendación. Existen cantidad de tutoriales en internet sobre cómo jugar el DKBC y cómo hacer los combos básicos. Si este deck la verdad te gustó mucho, deja tu like para que podamos hacer un análisis quizás a futuro de las jugadas preventivas y de las jugadas que pueden hacerse para dejar un campo bastante bastardo con negaciones e interrupciones para tu oponente. Así que por esto vendría siendo pues todo lo que es el ABC. Vámonos con el siguiente deck. El siguiente deck que vamos a analizar es el deck True Draco. Es un deck que yo siempre les he estado recomendando a todos aquellos que no les gusta utilizar el extra deck y les gusta molestar a los oponentes. ¿Qué tiene que destacar este deck? Bueno, en este deck el deck list se encuentra un poquito abrumado con la banlist que tenemos en el formato actual. Yo te recomiendo que corras nada más dos niñas que son las que buscan los monstruos del deck. Este monstruo de agua se encuentra solamente a uno por la banlist y es aquel que te permite añadir a tu mano carta trampa True Draco o activar la carta trampa True Draco del deck al campo. Por otra parte tenemos al Ignister que ese es el que hace el plus de la búsqueda de las magias. Ese sí lo tenemos a tres y es una de las cartas también determinantes del deck. Solamente cuenta con tres monstruos este deck. Así que te recomiendo que juegues pues nada más los seis monitos que tenemos en pantalla. Seis de estos los puedes combinar con Surfista para hacerlo antimeta o con Fossil Dina Parchicéfalo o la carta a tu elección. Muchas personas solamente están utilizando los seis monstruos así como los estamos viendo en pantalla y eso hace que no brinquen tanto el deck con los Summons. Realmente lo que hace poderoso este deck son las magias y las trampas True Draco. Hoy en día nos encontramos con el diagrama limitado y es el máximo buscador del deck. Por otra parte tienes que jugar las tres magias de la herencia y las tres magias de pues... La otra magia o sea la que estamos viendo en pantalla la que dice Heritage y la herencia es básicamente la que te va a dar el comeback, la que te va a ayudar a hacer el Extra Summon. Todas las magias True Draco te dan Extra Summon pero esta te da la posibilidad de que si dejo una carta mágica de trampa o monstruo el campo te va a hacer el plus de robar una. Por otra parte la otra magia lo que te permite hacer es que recicles las magias y trampas y monstruos True Draco. Entonces permitiéndote robar una carta y de igual manera puedes tener el Extra Summon. Lo más peligroso te repito de este Dexo en las magias y las trampas. Así que el diagrama lo que va a hacer es destruir alguna de estas cartas y te va a ayudar a acelerar tu deck para buscar la carta que te esté faltando en el momento apropiado. Así que bueno dicho esto vámonos con las cartas trampas. Las cartas trampas a destacar son las únicas que existen del arquetipo mismo que son la Apocalipsis y el Retorno. La Apocalipsis es la que para mí es la carta trampo más peligrosa de los True Draco ya que puede partir el ataque de los monstruos. No hace target a la hora de partir el ataque de los monstruos así que eso lo hace una carta muy peligrosa. Todas las cartas True Draco trampas cuando dejan el campo pueden destruir un monstruo. Entonces eso también las hace peligrosas. Al igual que las magias, las magias cuando dejan el campo pueden destruir magia o trampa en el campo. Así que bueno ese es lo peligroso de la Apocalipsis, te deja invocar monstruos. Return es un Call of Haunted en el deck, es una carta que puede ayudar muchísimo pero la tenemos a uno así que tienes que jugar obviamente solamente una copia de la misma para poder sacar el máximo provecho a tu deck. Por otra parte las cartas trampas que te recomiendo que son para mí las más letales en el mismo arquetipo son There Can Only Be One y la erupción de los monarcas. El problema aquí con la erupción de los monarcas es que no puedes jugar extra deck así que te repito si eres una persona que dejó el juego de manera antigua y está retornando pues aquí es en donde tú te vas a ver beneficiado porque puedes jugar solamente los monstruos que te había comentado con anterioridad los seis monstruos, sus magias, sus trampas y pues puedes utilizar esta erupción. Lo que tiene de plus la erupción es que obviamente es una skill drain aquella que puede negar los efectos de los monstruos los efectos del monstruo del oponente hoy en día son de las cosas más importantes y el hecho de que no tenga efecto los monstruos de tu oponente pues lo limita demasiado. Por otra parte There Can Be Only Be One es una de las trampas más peligrosas también porque solamente va a permitir que tu oponente tenga en su momento de manera preventiva un monstruo de un solo tipo, así de peligroso es. Por otra parte recientemente en esta banlist este arquetipo se vio muy afectado ¿Qué puedes hacer para mejorar la velocidad del deck o tener powerful draw? le podríamos decir nosotros, agregar el combo spellbook yo te recomiendo que juegues dos secrets, un niño y dos knowledge esto es para que puedas tener capacidad de robo bastante rápido y que tampoco llegue a brickear el deck las fallas que tiene el True Draco o las opciones que tiene el True Draco para robar hoy en día son limitadas así que esta es como un plus yo prefiero utilizar este combo que llegar a jugar Pot of Desires por ejemplo ya que el coste de la Desires es bastante peligroso y como te comenté en un principio estamos jugando solamente 6 monstruos sería brutal el remover en las 10 cartas del coste los 6 monstruos que acompañan a tu deck y eso determinaría pues tu derrota así que mi consejo es que si quieres reforzar tu deck True Draco puedes jugar el combo de los spellbook así que estamos viendo en pantalla el costo máximo que podría tener más o menos aproximado el deck True Draco un deck True Draco con las cartas que te mencioné más o menos tiene un costo de 1500 pesos es muchísimo más económico puede llevar más staples y te recuerdo, o sea, lo que yo te estoy poniendo de precio no es todo lo que viste en pantalla sino más o menos el deck armado para competir de manera fun o pues pasar el rato con tus amigos las cartas a destacar te las puse en pantalla mis favoritas de este deck es por supuesto pues Apocalypse Apocalypse es para mí la trampa más peligrosa de los True Draco y de igual manera pues su buscador nato y acelerador es el diagrama por otra parte el Ignister pues es ese monstruo que te va a acelerar con las magias y si las utilizas de manera correcta puedes limpiar el campo de tu oponente de la zona de magias y de trampas y después hacerte de tus summons para terminar el duelo este deck es característico porque ya se ha convertido desde hace bastante tiempo en un deck antimeta quiere decir que le puede hacer frente a cualquier deck solamente con las trampas que afectan a los demás arquetipos y por último tenemos al deck de los Mosqueteros es un deck que no me gusta mucho pero te lo recomiendo porque es muy económico y bien jugada a las cartas puede ser letal aquí te voy a continuación que este deck si necesita extra deck necesita abusar de su link y si lo necesitas a 3 si quieres hacer el máximo plus por otra parte su carta y jefe del deck es Caspar que estás viendo en pantalla también lo tienes que jugar por 3 y de igual manera Starfire que es la que se dedica a hacer el spam de las invocaciones para que tú puedas abusar de esto ahora que tiene de especial este arquetipo en que se basa en que consiste bueno este arquetipo lo que te permite es activar magias y trampas desde la mano solamente las de su arquetipo Caspar lo que hace es que es un buscador nato de la carta que tú necesites ya sea carta Mosquetero y la Starfire lo que hace es que te regala las invocaciones especiales para que tú puedas continuar con los spams de las cartas mágicas y de trampa la debilidad del deck es obviamente pues no tener Mosquetero en el campo ya que eso hace que las magias y trampas de los Mosqueteros se apesten en la mano para el caso de llegar a briquear o tener algún problema pues tenemos a este kit que este kit es el que te produce el Powerful Draw te ayuda a que tú arregles tu mano por otra parte el dock también es una carta necesaria pero aquí yo te pongo que solamente juegues dos ya que tres se me hace pues estorboso la carta que definitivamente no puede faltar es esta carta mágica que podría ser una de las cartas más peligrosas que tiene el Mosquetero si no es que la carta más peligrosa en cuanto a magias se refiere el arquetipo repito la manera de jugar este deck es muy sencilla solamente tienes que tener a los Mosqueteros en el campo y comenzar a hacer abuso de las magias y trampas que vayas teniendo tú para poder destruir ya sean las cartas del oponente y poder hacer tus ataques directos abusando de por ejemplo el combo también de doble o nada de el Utopía podrías utilizarlo puede ser un plus no se los puse pero bueno ya se los estoy contando puedes hacer eso por otra parte cuáles son las trampas en que yo les pongo a destacar bueno para mí el deck list debe de llevar dos de esta tres de la que destruye y tres de la counter son las trampas que yo considero que tienes que tener así para que no llegues a brickear y para que no te hagas pues digamos que de cartas en la mano que no vayas a ocupar creo que considero que las dos últimas que estamos viendo en pantalla son las más peligrosas del deck y de igual manera tú puedes acompañar el deck con todas las magias y trampas que a ti más te gusten este deck lo que tiene de específico es que es un deck económico entre comillas y que se puede adaptar también como un antimeta la debilidad te repito de este deck es solamente el no tener mosqueteros en el campo así que si tú juegas tu consistencia de modo que puedas estar pluseando con las cartas de los mosqueteros y puedas estar reciclándolas pues puedes tener un campo bastante bastante peligroso y puedes llevarte los duelos con tus amigos así que vamos a ver a continuación en pantalla las cartas que yo te digo que son las más relevantes del deck y si tenemos a Link tenemos a Kaspar y tenemos a la Counter este deck te repito no es nada caro todos los decks que estuvimos viendo durante el video pues son decks que no valen más de dos mil pesos y a menos que los quieras folear y tener a Polusa en el extra deck o etcétera etcétera pues son así más costosos pero sí el deck mosquetero sigue siendo uno de los decks económicos y competitivos para esta temporada se podrá decir y que bien no demandan demasiado conocimiento del juego los tres decks los que vimos que es el ABC, el True Draco y el Mosquetero considero que son de los decks más sencillos si tú quieres retornar al juego si en algún momento de tu vida lo dejaste por cuestión de economía no te preocupes en estos decks no gastarás tanto dinero si les gustaría que hiciera videos tutoriales acerca de los combos principales de cada deck puedes dejarme en la parte de comentarios y dejando tu like yo soy Leo y de verdad les agradezco muchísimo que compartan el video para gente que quiere volver a retomar Yugi o que apenas está comenzando en el juego si te gasté con ganas de más videos Papu Saros aquí tienes dos recomendaciones para seguir viendo el precio de las cartas o algún otro top que te haya llamado la atención no olvides suscribirte Papu Saros que ayudas con eso muchísimo al canal ¡Gracias! ¡Gracias!